El jardín de los amores que te vengo a regalar es nutricionista, trabaja allí en el Banco de Leche y nos va a estar comentando, bueno, dónde reside justamente la importancia de que cada vez sean más las madres que acerquen su donación, ¿no? Sí, bueno, el 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana por una carta, una firma que se realizó, se conmemora porque se creó una red internacional de bancos de leche humana conformada por más de 13 países de América, entonces esta fecha es súper significativa debido a que se conmemora el acto de donar leche humana para proteger a miles de vidas de recién nacidos y además es una forma de agradecer a las mamás que fueron donantes de leche humana y que actualmente son donantes y bueno, hacen ese acto tan lindo. ¿Cómo están, Paula? Te pregunto vos que seguramente tenés toda la data porque trabajas ahí y lo ves desde adentro. ¿Cómo están los números de donación? ¿Falta? ¿Está flojito? ¿En algunas épocas ha estado mejor? ¿Podría estar mejor? Bueno, nosotros manejamos un stock mensual aproximadamente entre 60 y 70 litros de leche humana pasteurizada para dársela a todos los recién nacidos que lo necesitan, que se encuentran internados en neonatología. Sí, el año pasado manejamos estadísticas, por ejemplo, de 443 madres donantes totales en el año, anualmente, y donaron 1.060 litros. Actualmente tenemos 33 madres activas y, a ver, siempre este número va fluctuando, pero es importante siempre abrir una convocatoria a las mamás. Porque ha bajado el nivel quizás de donación. Claro, siempre el stock se mantiene bajo, alto, va fluctuando constantemente, pero siempre está bueno a través de las redes sociales, a través de ustedes, por ejemplo, como medios de comunicación, poder convocar a las mamás que a veces no se animan a donar por falta de información, porque creen que tienen que donar mucha cantidad de leche materna y en realidad con un poquito que las mamás donen están ayudando muchísimo. ¿Tienen algún porcentaje o cantidad que necesiten anual que sepan más o menos en qué rango están bien, para lo que ustedes requieren? No, en realidad nosotros siempre, de acuerdo con este stock, nosotros vamos a aproximadamente a 500 recién nacidos, le vamos a proveer la leche humana pasteurizada en forma anual. Siempre nosotros damos prioridad a estos recién nacidos de alto riesgo, de alto riesgo, menos de 2.500 gramos, menos de 1.500 gramos, niños con cardiopatías, con enfermedades neonatales bastante importantes. Siempre le hacemos hincapié a esos bebés que lo reciban primordialmente ellos la leche humana pasteurizada. Pero lo más importante en realidad es que todos los niños que necesiten esta leche puedan acceder a la misma. ¿Y alguna vez, Paula, han sentido la falta? Sí, sí. Leche, por ejemplo, necesitamos, tenemos tantos chicos en Neo, no tenemos. Nunca nos ha faltado, pero siempre, bueno, siempre ha pasado esto, que puede ser que llegue a un mínimo stock y decimos, bueno, no, tenemos que empezar a convocar a más mamás, a hacer más difusión a través de las redes sociales. Entonces, de esa manera tratamos de, nada, hacer llegar más la voz sobre la donación de leche humana. Paula, cuando decías leche pasteurizada es porque se le realiza un proceso post donación? Sí, sí, sí. Esto es importante remarcarlo porque hay algunas mamás que dicen, bueno, dono mi leche y esta leche va directamente al bebé. No, no es así. Ah, mira. Esta leche se somete a un proceso de pasteurización que hace que esta leche sea inocua, que sea segura para el recién nacido. Entonces, ahí sí se les brinda a estos recién nacidos de alto riesgo. Ah, bien. Perfecto. Se somete a este proceso. Y estos recién nacidos de alto riesgo que vos decís, que se encuentran internados en neonatología por diferentes motivos. ¿La misma mamá no puede extraerse leche y darle a los chicos? No, por diferentes tipos de circunstancias a veces la mamá no puede donar, no puede darle su propia leche a su bebé. Perfecto. Ya sea porque se encuentra internada, porque se encuentra por diferentes factores. Y ahí recurren al banco. Ahí se recurre a la leche humana pasteurizada, que es mucho mejor que recurrir a una fórmula comercial, que es lo que realmente, obviamente la leche humana por todos sus beneficios tiene mejor tolerancia, o sea, el bebé tiene menor instancia hospitalaria. Bueno, mejora el pronóstico y la evolución del paciente siempre, mucho mejor. Y ustedes recomiendan, digo, vos como nutricionista, siempre a la mamá que va a tener un bebé, en la medida que pueda, obviamente, porque hay mujeres que no pueden y es algo que puede pasar, dar la teta. Siempre, siempre. Leche materna ante todo. Siempre, nosotros como un servicio de banco de leche humana tenemos dos funciones. Uno es la promoción y la protección de la lactancia, es decir, nosotros promovemos primordialmente la lactancia. Y el otro objetivo que tenemos es este mismo, donde se analiza esta leche humana donada, que está cruda, que se somete a este proceso de pasteurización, se analiza. Y nosotros como nutricionistas lo que hacemos es adecuarla, la fortificamos, la adecuamos de acuerdo a las necesidades de esos recién nacidos. ¿Te parece, Paula, que hagamos como una pequeña lista de requisitos y casos excluyentes también para saber qué mamá puede donar y qué mamá no? ¿No es recomendable que lo haga, por ejemplo? Sí. Bueno, la mamá que puede llegar a donar es tu mamá que se encuentre sana, mayor de 16 años, que no sea fumadora, que no consuma sustancias ilícitas, ni ningún tipo de medicamento que esté contraindicado para la lactancia. De todas maneras, nosotros como requisitos lo que hacemos es, la mamá llama al teléfono o se comunica por WhatsApp, le tomamos los datos nosotros y nos comunicamos con ellas para coordinar una visita a su domicilio o se puede acercar a un centro de recolección de leche humana, que tenemos 10 puntos en toda la provincia. Y nosotros lo que hacemos es pedirle una analítica, es decir, un análisis de sangre y de orina que estén actualizados, es decir, no mayor a tres meses. Y en el caso de que no cuente con esos análisis, no es necesario que la mamá vaya al médico y pida una receta, sino que nosotros tenemos técnicas que van a su domicilio, le extraen las muestras y ya también le dejamos los frascos para ir donando leche. Perfecto. Para ir extrayéndose la leche. Entonces de esa manera nosotros ya vamos ganando tiempo, vamos haciendo los análisis, si es apta ya directamente entra al sistema de mamá donante. Perfecto. Bien. ¿Y cuáles son por ahí, Pau, los mayores temores que aparecen? Que cuando vos charlas con una mamá te dices, ah, pero no sabía que esto era así, a mí me daba miedo, tal u otra cosa. Por qué una mujer no había tomado la decisión antes por cierto mito que había escuchado, que vos le pudieras ahora contar a muchas que seguro están ahí con la duda, con la incertidumbre. Bueno, generalmente lo que el mayor mito es que el tema del volumen, que necesitan mucha cantidad para ser donante. Realmente no, yo me saco 10 mililitros en cada extracción, ¿no? Por día. Sí. Y no, realmente no puedo ser donante porque en realidad lo primero que tiene, lo primordial es que la mamá cubra la necesidad de su recién nacido y si tiene un stock, es decir, si tiene un sobrante, que puede llegar a ser donante. Pero con 10 mililitros que ya va juntando en cada extracción, nosotros recogemos a la semanalmente o a lo largo de 10 días, es decir, que esa mamá puede juntar un poquitito para donar. Es decir, que el primer mito es el tema del volumen, que no es necesario que la mamá se saque grandes volúmenes para ser donante. Bien. Ese es uno. Y el segundo mito, o sea, no es mito, sino que el segundo temor es, la verdad que no puedo acercarme al centro de recolección, no puedo acercarme a un hospital a donar. Y en realidad no se tienen que mover de su casa, directamente nosotros vamos... Claro, la extracción la hacen en su casa y ustedes buscan después. Claro, todo por teléfono, llegan las chicas, van mandándole formularios, le dejamos frascos estériles y le enseñamos a cómo hacer la extracción de leche humana de forma más inocua e higiénica posible, porque eso después se analiza y se va a pasteurizar por las bromatólogas. Por supuesto. Así que bueno, eso es lo que nosotros hacemos y realmente la mamá pierde el miedo de poder llegar a donar. Seguro. Clarísimo. Porque ayuda a los niños que más necesitan en ese momento, o sea, es un acto de amor. Claro, es un acto de amor súper grande. Es un súper acto de amor. Mira, ahí ha estado el teléfono publicado en pantalla, también el WhatsApp, para que las madres se animen a sumarse a esta gran campaña por el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. El Banco de Leche necesita su aporte, son muchísimos los y las bebitas que están esperando esa ayuda en sus primeros días de vida, ¿no? Claro, es fundamental. Tan importantes. Así que animarse. Ya hemos sacado todas las dudas, hemos desmitificado el asunto, gracias a Paula que hoy nos ha visitado, así que la invitación a todas las mamás a colaborar. Vamos a dejar esta notita publicada, por supuesto, en nuestras redes sociales, para que quede clarísima toda la información, también en el canal de YouTube del 7, para repasar cada una de las preguntitas que hemos charlado aquí con Paula. Te agradecemos un montón por haber venido. Gracias, Paula, un placer. La verdad que clarísimo como nos explicaste todas, así que gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. Mensajito.